El destacado de hoy es imperdible. Estoy en Puente G, el espacio de Mona Galossi, una mujer que tiene muchísimo para contar. Desde Chipoleti se vino, no solo la rompió en todo lo que tiene que ver con coctelería y gastronomía, sino que abrió un lugar que es maravilloso, único y que tenés que venir a conocer. ¿Qué tengo en la mano? Un preparado listo para tomar, uno de los tragos emblemas de Mona Galossi, porque esto te llega a tu casa, así lo servís en una copita, Mona Galossi para exportación. Bueno, Mona Galossi con esa belleza, esa sonrisa, ese talento. Una tipa muy completa, Mona Galossi. Y sos, chin chin, estamos brindando con un café. Pero tranquilos, porque este es un recorrido, es como viajar, vamos a empezar por el café y no sé por dónde terminamos. Chin chin, salud. Salud. Lo que me encanta de Mona, que de verdad tenés espíritu, tenés alegría, sos buena gente, me lo dijo todo el mundo, ¿no? Es buena gente, es alegre, es generosa. Y sos una laburante que apostó desde los 18 hasta hoy. Vamos a decirle dando necesario, pero como son un montón de años. Empezaste viniéndote de Chipoleti, dijiste, me quiero ir para Buenos Aires y me dijiste, había que hacerse lugar en esta jungla. ¿Cómo fue para Mona? ¿Te la rompés? Eso es un nombre, sos como pum, sello en todo lo que tiene que ver con coctelería y puente G, que ya vamos a hablar de este lugar. Pero ¿cómo fue para vos venir acá? Bueno, un gran desafío. Un gran desafío, una apuesta. Fue difícil, muy difícil al principio. No me daban oportunidades. También era como complicado meterte en un mundo que es muy machista y que yo encontraba ese lugar ideal para poder seguir mi sueño, que en ese momento era ser una gran diseñadora de indumentaria. Y la verdad que no podía trabajar en un shopping, no podía trabajar en otras cosas porque no podía estudiar. Claro. O sea, vos viniste con la idea de decir, bueno, no sé, o estudio, estabas ahí como entre comunicación, periodismo, también en diseño. Sí. Y para bancarte esos estudios, de casualidad terminaste en la gastronomía. De casualidad, pero me parece que también había algo dentro mío de muy pequeña que lo fui mamando, sobre todo con mi abuela paterna, que ella me enseñó a cocinar, me enseñó el sentido del gusto, de las plantas, de la huerta. Con mi abuela materna que todavía vive, mi abuela Lidia, ella toda la parte estética, el maquillaje, el peinado. Entonces con mis dos abuelas creo que mamé esto de, viste, de tener un equilibrio entre la cocina y la belleza. Y el disfrute, ¿no? Me encanta esto. Y el disfrute. Esto que mencionas de tu abuela paterna también, esto de decir, bueno, conectándose con una huerta, hoy capaz que está muy en boga, pero antes no. Pero antes no. Y era importante que me daba la pala y la zanja, la zanja tiene que ser de tantos centímetros para que el agua drene, para que la albahaca y la menta, y que, viste, como... Eso era muy, muy lindo. Y de chiquita, ¿eh? Muy chiquita. Y la huerta también hoy tiene un protagonismo inmenso con lo que son los tragos también. Sí. O sea que hay un poco de esto, decir, pero todo lo que me fue pasando en la vida, en un momento, hoy sentís que se conjuga o confluye, ¿no? En Puente G, ¿no? Yo creo que todo, todo. Porque, de hecho, el año pasado, cuando comenzó la pandemia, que arranqué con los cócteles envasados y yo con mi abuela hacía los envasados, ¿no? El tomate, en diciembre, en la temporada de tomate, envasábamos el tomate para el invierno, los duraznos. Es como que todo lo que fui haciendo de pequeña y fui aprendiendo, de alguna manera se cruzan en Puente. Empezás en un restaurante y al poco tiempo estás manejando un restaurante con 22 años. Con 22 años. O sea, eso habló de una personalidad como... ¿Qué? ¿Cómo es esa persona? Fuerte. Personalidad. Fuerte. Soy muy... Soy una persona con mucha paciencia. Me gustan los procesos. Me gusta seguir una línea seria. Me tomo todo muy en serio. Es como... Y también eso, ¿no? Yo le ponía estructura a un trabajo desestructurado. La gastronomía, por lo general, dice, ay, bueno, sos bartender, ah, sos camarero. No, no. Hay una disciplina detrás. Hay una estructura que uno tiene que mantener para poder avanzar. Y también eso, ¿no? De aprender. Empecé limpiando las mesas. O sea, era runner, o sea, el camarero vendía y yo como runner limpiaba la mesa o me quedaba atrás y escuchaba. Y yo al mes sabía toda la carta. Bajaba, estaba en la cocina, entendía de qué se trataban los platos. Era comida tailandesa. Me iba atrás de la barra, lo miraba al bartender. Te puedo ayudar. Y esa cosa de hambre, de necesidad. Sí, despierta, curiosa, hambre, atenta y con acción. Y también esa cosa de, no importa lo que hagas, lo tenés que hacer bien. Y ahí fue donde dije, ¿diseño o coctelería? Coctelería. Coctelería. Y si vos ahora decís, Mona Garosi, lo sabe todo el mundo. Y si no lo sabes, estoqueala, se dice, ¿no? Estoqueala. Está buenísimo. Ahora quiero que conozcamos Puente G. Dale. De dónde te inspirás. Este lugar es increíble. O sea, no pueden no venir. Es infernal. Es un recorrido. Es todo un recorrido. Es un recorrido. Yo me llevo el cafecito y después sigo con un... Después me como algo. Chau. Bueno, empezamos a introducirnos, ¿no? Acá ya empezamos por el principio. Puente G, que es como todo un recorrido, es infernal. Este paso también, ¿no? Con este mural increíble, con esos ojos tiros entre moros italianos, una riva italiana. Una riva italiana. Están tus manos haciendo el trago, los puentes, ¿no? Sí. En realidad, toda la inspiración fue de Martín Ron. Yo le conté un poco esto de puente, unión, apertura, cruzar el mundo. Y Martín, en un momento, yo aparecí, hizo, por supuesto, el puente de Brooklyn, porque a mí me encanta Nueva York. Y apareció, apareció en mis manos. Y dije, no había dado cuenta. Me fui un fin de semana y volví y eran mis manos. Y eso habla de la fuerza, del trabajo, la mano del hacer, ¿no? Me parece todo el tiempo. Creo que hay algo que tenés vos, que tal vez no te das cuenta, pero vos contás todos tus proyectos, pero siempre los que hiciste en acción, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Entre tener, como siempre dicen, esos pájaros volando en la cabeza, si no los pones en acción, son pájaros volando, ¿no? Y estos ojazos. Y mis ojos. Sí, que también es como, ¿no? Uno todo entra por, al principio, por la mirada, por los ojos. Y también, yo empecé a jugar mucho, desde muy joven, con mi mirada. La tarjeta eran mis ojos. La tarjeta de presentación eran mis ojos. A pedidos intensos, ¿no? Como que hay algo y tenés una linda mirada así como brillante y llena de energía. Bueno, Mona, ¿entramos? Entramos. Bueno, pará, Mona. Sos una emprendedora. O sea, acá está tu costado emprendedor. Puente G es infernal. Siete puentes, siete países. O sea, siete puentes de siete países con siete propiedades. Hay propuestas gastronómicas de cada país. Sí. Es una locura. O sea, sos, sos consciente de lo metedora que sos de que cada idea después hay que hacerla y la lográs hacer. No, no me doy cuenta de eso. Ahora que me lo decís, digo, ah, claro. Sí, sí. Yo, viste, la vara alta. Es como, bueno, puente G. ¿A dónde te lleva? ¿Qué es el puente? ¿No? ¿Qué son los puentes? Entonces, empecé a pensar en los puentes que he cruzado en mi vida alrededor del mundo y algunos que tenía ganas de cruzar. Elegí siete países y, bueno, ahí mi locura, acompañada con la locura del chef, que, por supuesto, entendió el concepto, ¿qué le muestro a la gente que sea diferente? O sea, el concepto tiene que ser claro. Entonces, gastronomía del mundo, viajes por el mundo. Los cocteles están inspirados en estos siete puentes, de estos siete países que elegí. Y la gastronomía y los vinos acompañan a ese país. La gastronomía tiene que ser buena. A mí me interesa que la gente se vaya con una buena impresión, que diga, está todo bueno el servicio. ¿Puedo hacerte un corte? Sí. Está tremendo. O sea, estoy probándolo, ¿no? Porque uno tiene que decir con conocimiento de causa, mona, chin, chin. Ahora vamos a brindar con la sultanita. Con sultanita. Con sultanita. Y después, los cócteles también tienen que ver con estos puentes. Por ejemplo, el puente de Italia, elegí uno de Florencia, el Ponte Vecchio, que tiene mucho misticismo, es fuerte, es romántico. Y fue el único que no derribaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, habla, ¿viste? De algo fuerte. Entonces, elegí ingredientes que sean italianos, como el brandy, el averna, que es un aperitivo que no se conoce tanto, entonces es más misterioso. Un té de flores que te lleva al romanticismo. Y utilicé también un dressing de casis. Que también eso, ¿viste? Manejo los vinagres. Trabajo con muchos productores regionales muy chiquitos de la Argentina. Entonces, traigo cosas de Jujuy, de Misiones, de la Patagonia. Y voy mechando, ¿no? Es como eso, un puente con todos. El puente está metido. Entonces, tenemos un poquitito de Nueva York, un poquitito de París. Tenemos un poquitito de Turquía, tenemos Vietnam, Argentina. Bueno, y ahí conseguiste un chef que te puede seguir en esto, ¿no? Que me parece que es un desafío inmenso y que se entusiasmó con tu entusiasmo y dijo, vamos, ¿no? Sí, sí, y me acompaña, me acompaña en las locuras. Y también en la tienda, en la tienda, en Mona en Casa, también tenemos muchas cosas y delicateses que se pueden llevar a sus casas si no les gusta salir o todavía hay mucha gente que dice, no, todavía no, hasta que no esté totalmente vacunado, hasta que esto baje un poco y por qué no disfrutar en casa. ¿Y cómo fue esto en pandemia? Decir, bueno, asumo que se aceleró también ese tipo de consumo, ¿no? Del e-commerce. Del e-commerce. Cuando yo te comentaba que soy rápida en tomar decisiones, soy, digo, modestamente inteligente para moverme, me pasó lo mismo, o sea, los primeros 40 días de cuarentena fueron 40 días que me quedé en mi casa, que estuve pensando, mi marido me empuja bastante y tuve un poco de desesperación, un poquito de miedo, pero no es que me paralicé, eso me hizo salir, venir a... He hecho esta inversión enorme y pum, pum, un año y medio de la TIR cuando está recién, todavía recién empezaba a caminar y con todo esto dije, wow, y me abracé lo que tenía. Yo dije, no, no, yo me abrazo a esto que me costó tanto tiempo tenerlo, ahora que lo tengo, ¿qué hago? Y empecé a pensar en lo sustentable, manejaba las máquinas de envasar al vacío hacía bastante, tenía dos máquinas, tenía muchas bebidas, yo trabajo con muchos productos no perecederos y ahí pensé, compro botellitas y veo si me va bien o hago algo innovador, trato de posicionarlo y bueno, la última, si no funciona, no estoy invirtiendo dinero. Y eso es lo que hice, funcionó, muy feliz, el primer mes vendí mil cocteles y también entendí que iba por el e-commerce, no, la venta callejera, oda a los vecinos y demás. No, yo soy una mujer popular, vendo a todos lados, ahora mona, de vuelta, invertís, de vuelta, te la jugás e invertís, ¿no? Que también está bueno decir, sí, acá vuelvo a desembolsar, después de haber desembolsado, vuelvo a desembolsar y me la jugo, ¿no? Está bueno. Y empecé a trabajar en eso, en la comunicación, también regalé mucho para que se conozca el producto y fue mejorando, porque al principio hice unas etiquetas, yo sentía que te abrías la bolsa y se pegoteaba aquel frío, entonces vamos con otra hasta que llegué al vinilo de corte, que iba bien, todo, fui cambiando y hoy están regulados, tienen el RNPA, o sea que tengo 36 cocteles en la tienda, que todos, o sea, pueden cruzar el charco porque están regulados por un ente que dice, ah, este producto está bien hecho, de calidad, tiene tanto tiempo de vencimiento, o sea que no nos quedamos solo con envasar. O sea, esto ya es algo que se impuso y se va a quedar. Si le preguntaría a la Tana Ferro, ¿qué signo sos? Yo soy Libra, pero ascendente en Aries. Ahí te sale el fuego. Juego, voy para adelante y por supuesto tengo una luna en cáncer que me hace como yo. Ay, sos mamá, sos súper joven, reemprendedora, tenés no sé cuánta gente a cargo. Vos, porque uno te ve espléndida porque creo que es la actitud que le pones a la vida, pero tenés una, ¿no? Como si es una tipa que empuja y que empuja con alegría, que propone y que bueno, se cansa pero sale, ¿no? ¿De dónde aprendiste eso? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo combinás un chirucito que cumple cinco años con todo eso? Creo que viene de nada, mamé de chico, mi papá, mi mamá, mi papá muy emprendedor, que empujaba, que salía. Y después aprendí a nivelar, ¿no? O sea, años que te llevaban por delante como el año pasado y este año que empecé a decir, no. Ahí voy todo el tiempo equilibrando. Creo que mi hijo a mí me hizo cambiar mucho, mucho, desde el momento que nació porque trabajé hasta el día que lo tuve. Y cuando nació me cambió todo y también todo lo que hago es por él y para él. Y él me acompaña mucho, él está mucho acá. Ayer vino conmigo el mediodía, se quedó y le preguntás, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a trabajar en Puente, te dice. ¿Me dice? Dale, ves que le gusta un poco, me estoy. Yo, no sé. ¿Qué? ¿Qué es esto que yo hago? Esto es una delicia. Yo voy a probar eso antes de probar este postre que es internal. Estos buñuelos de humita son increíbles. Voy a probar eso y después voy a probar este postre que esto es de... Inglaterra. Exactamente. London Bridge. Exactamente. Bueno, me gusta, ¿viste? Mona es así, es flexible, te acomoda los melones en el aire. Así que esto se va con la coctelería. Me encanta. Ahora como esto. Sí, por favor. ¿No? Ahora también hay un costado que estamos acá, ¿no? Imposible no tomarnos un trago con el sello Mona Galossi. De verdad, digo, hay algo como muy sofisticado en todo. Esto es chocolate hecho por vos. O sea, no por tus manos, pero digo, sello Mona Galossi. Este es el postre que dijimos, coctelería, no sé, cada utensilio, ¿no? Es increíble, Mona. Sí, en realidad hay como un equilibrio en todo, ¿no? Y detrás de barra a mí me gusta que todo sea sofisticado. Las copas son de cristal, o sea, no es lo mismo tomar en un vaso de vidrio que en una copa de cristal. Y buscamos que los sabores, la decoración, todo tenga una línea. Y se comentaba, ¿no? ¿Cómo hago con los chicos para la excelencia? En realidad, trabajo a la par de ellos. Entonces, no solo digo lo que tienen que hacer, sino les muestro la mejor manera para lograr el objetivo que uno está buscando. Entonces, estoy ahí, estoy pendiente de los detalles, de lo que tienen que hacer, de cómo sirven. Laburando, ¡pum! Yendo yendo, además, habiendo arrancado, también habiendo hecho todo, también uno sabe lo que pide, sabe lo que existe, ¿no? Porque lo hiciste, pero en algún momento lo que hiciste el concepto. Bueno, contame un poco tu familia, que me intriga, ¿no? Tu viejo, que en algún momento habrá dicho, ah, mirá, el viejo Tano que dijo, esta se me vino de Tipolecchia a Buenos Aires. Y de repente te transformaste en Mona Galossi, ¿no? Tu madre, ama de casa, tus hermanos, varones, vos la única mujer, la más chica. Contame un poco eso. Bueno, al principio papá totalmente enojado con la situación y después hubo un quiebre y estaba súper orgullosa. Yo salí en el diario de La Mañana del Sur como ciudadana ilustre de Cipolletti siendo bartender, ¿viste? Como esas cosas que decís, oh, salía en Rolling Stone y él no lo podía creer. Y, este, pueblo, ¿no? Entonces salía con la revista, mi hija, mi hija, el orgullo. Y nada, papá se fue de este mundo hace seis años, pero se fue muy feliz y orgulloso de su hija, de todo el camino que... Y todo lo que fui haciendo y eso, ¿no? Con esfuerzo, con trabajo, todo lo que tengo es trabajo. Sí, se nota. Nada, nada me lo regalaron. Nada te lo regalaron, invertiste, le pusiste, lo hiciste y la verdad es que creo que la gente te elige por miles de... ¿Ves lo que es eso? Esta es una cookie, es una cookie especiada que la hizo Dani, porque también, nada, cuando tomás este cóctel, que es alucinante, pero después si comes un poquito esta galletita y volvés a beber, te cambia la expresión en la boca. Bueno, allá vamos. Yo no le voy a decir no a nada, ¿no? Esta ya me comí, que es infernal, el pudding, que es infernal, el pudding gondinense. Bueno, saco la galletita, saco la galletita, chin, chin, un auténtico monagallazo. ¿Nos da para algo chiquitito? Quiero que me cuentes esto de llevarte tu trago a tu casa, ¿eso lo seguís teniendo? ¿Eso es Mono en Casa? Eso es Mono en Casa. ¿Y eso es todo por...? Por la tienda, www, Mono en Casa, se meten. Es muy intuitiva la tienda, pueden recorrer y hay regalería, cristalería, bebidas y después, por supuesto, 36 cócteles diferentes para diferentes paladares. No es para mujer o para hombre, sino para diferentes paladares. Paladares. Exactamente. Entonces llegaste un día, a la tarde, cansado, ¿viste? Como decía mi viejo, me acuerdo como decía, dos de colorado, dos de no sé cuánto, tres hielitos, fin con el dedo y saco. Bueno, ahora no es con el dedo, pero papá hacía así y se tomaba. Ahora es agitá, cortá y serví, porque vienen en bolsitas envasadas al vacío, la podés poner en la puerta de la heladera y no te ocupa espacio. Tenés seis, siete, llega alguien y tenés el instructivo donde te dicen qué tipo de copa, pero el garnish, tenés todo. Es como que podés ser, ¿viste? Muy canchera, va, pará, yo te preparo un cóctel y salís de la cocina con una súper, un súper cóctel y decís, ¿eh? Sorprendente. La verdad que me parecís una destacada de lujo, de verdad, un placerazo por la calidez con la que nos recibiste, porque este lugar es infernal, porque se nota que hay muchísimo de todo. Es un cóctel muy completo el cultivo, tenés como mucha creatividad, alegría, laburo, humildad, no sé. Me parece que es lo mejor. Y vos, vos, todos ustedes del otro lado, vengan, vengan, porque esto está infernal. Yo me fui a Turquía hoy, no sé, me fui a Turquía, me fui un poco, no sé, me fui por todo el mundo. Chin, chin, mona. Salud. Gracias. Destacados todos los sábados a la medianoche trayéndote así, lujos, lujos para viajar.